Dime cómo estás amor, cómo te ha ido Desde que nos separamos, vivo tan solo pensando Que pudieras regresar Yo no te puedo olvidar, todo el tiempo Estás en mi pensamiento, te verás que es lo que quiero Es poderte adorar Preguntale a tu corazón, si todavía Te acuerdas de mis besos y que me querías Y dices que sí, verás aquí en mi pecho Es puro soñar y soñar tus besos Es el pócar y sus haces Yo no te puedo olvidar, todo el tiempo Estás en mi pensamiento, te verás que es lo que quiero Es puderte adorar Preguntale a tu corazón, si todavía Te acuerdas de mis besos y que me querías Si dices que sí, verás aquí en mi pecho Es puro soñar y soñar tus besos Preguntale a tu corazón, si todavía Te acuerdas de mis besos y que me querías Y dices que sí, verás aquí en mi pecho Es puro soñar y soñar tus besos Música 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 Gracias por ver el video.